la polinizada es para que la pitaya salga más grande salga grande una fruta pues hermosa que es la que nosotros ahora pues estamos entregando con esta este nuevo pues este técnica que hubo ahora puede polinizada porque no lo hacíamos antes pero hace cuatro años ya lo empezamos a hacer y esa nueva técnica y dado da buen resultado de lo que da buen resultado en una pitaya bien grande pues que sale aquí está chiquita aquí está tierna todavía en qué consiste la técnica en qué consiste en la técnica de la polinizada bueno él por lo menos está pitadita este hecho es cuando está en un chote él tiene un ombliguito en ese ombliguito tiene un como un este un polvito pues así que tiene como como la flor de de avispa que tienen unas cositas así entonces eso se lo sacamos así nosotros se lo extraemos y ya se lo aplicamos a un ombliguito que trae eso lo rechupa para adentro ya eso dice que en un instante de un término de un segundo ya él ya lo solvió aquí con mi esposo polinizando los perritos acompañándolos y las pitayas maduras que se les quedan escondidas y miren que miren qué belleza de pitaya aquí en este caso como casi no tenemos ahorita sólo está reventando la vaina la pitaya sin espina la vaina sin espina está reventando el chote entonces estamos aplicando el mismo para que no se caiga la fruta la fruta la pitaya entonces sólo para pegar sólo para pegar chote estamos haciendo este trabajo ya que entre trabajo que si es muy fácil de hacerlo muy fácil de hacerlo un trabajo que te salí adelante con tu familia aquí estamos nuevamente este es el chote todavía le falta va a estar para el domingo esta es la pitayita que ya ya la ya está polinizada y ahora nuevamente lo volvemos a sacar el poling bien y aquí y sacamos el poling este es el animalito que ya se está comiendo el poling si no los apuramos no sacamos nada porque él ya se lo come se come el poling entonces por eso lo hacemos rápido ya que en términos de segundo esto se lo absorbe por medio de del ombligo que tiene la flor ahora venimos nuevamente sacamos echamos aquí aquí y volvemos aquí y volvemos a pedir y aplicamos aquí en el ombligo es un poquito que que se le aplica pegalo miren que fácil es hacerlo y y venimos aquí nuevamente y retiramos el poling hay una pitaya que es orejona hay una pitaya que es lisa como esta es lisa este es orejona esta se le pasa a esta y esta se le pasa a esta para que salgan bien las mismas frutas parejas las dos salen grandes pero si nosotros le echamos la le aplicamos de la orejona a la otra orejona solo es para pegar para pegar en el matón pero si nosotros le aplicamos de la orejona a la lisa pues sale perfectamente bien hermosa la pitaya hemos aprendido de que como es mezclar la pitaya con las otras variedades para que ellas puedan salir grandes la producción allí hemos aprendido hemos aprendido a polinizar orejona con lisa para que salga bien la producción y y y y y y y y